Vamos con México y Venezuela que empataron 1 a 1 y con ese resultado el equipo vino tinto se convirtió en rival en principio de Argentina si se dan, el resultado que todos esperamos el partido se jugó en el estadio NRG de Houston, Texas duelo de clasificados, la jugada más importante del primer tiempo allí el cabezazo de Santos y la definición del zaguero José Manuel Velásquez de la selección de Venezuela iba a poner justamente 1 a 0 para el equipo de Rafael Dudamel y aquí la jugada de la polémica también clara mano, penal para México Wilker Ángel, mano en alto y penal no cobrado por el árbitro Yadel Martínez de Cuba doble atrajada, aquí lo vemos, impresionante Chicharito se lo pierde y es el arquero Dani Hernández que saca de manera magistral la pelota Dijadán, la muscles de Austro ¿Qué es lo que rescatar con ustedes? ¿Qué es lo que representa habrá sentido te divertido? ¡Depitado!